Dame unas toallas, por favor. Pómelas en el escote para no ensuciar el vestido. Gracias. ¡Eh, cuidado! ¡Deja de salpicarme! ¿Alguna orden más? No he desayunado todavía. Voy a buscarme un zumo de naranja y un yogur con sabor a fruta, pero que no tenga trocitos. Mírame a la cara. Mírame. El rimel no se ha secado. ¿A qué esperas? ¿Tú sabes quién soy yo? No. Soy la asistente del asistente de Murat. ¿De verdad? Pues yo soy la novia de Murat. Oh, yo pensaba que la novia del jefe no era una estatua. También soy la imagen de esta empresa, ¿sabes? Ahora empiezan a encajar las piezas. ¿Qué? ¿Qué piezas? ¿De qué hablas? Hablo de que... Atender a las necesidades de una belleza maquillada y con enchufe como tú. No forma parte de mi trabajo. Hasta luego. Descarada. Vamos, cuéntame, ¿qué ha pasado? Es por esa chica. Esa asistente se ha interpuesto entre nosotros. Ya no tendré que verla más, dimitió. No es culpa de Murat. Fue ella quien mató nuestro amor. ¡Ah! ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, pues es que trabajo aquí, Diden. Es mi lugar de trabajo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero no te echó Murat? Murat se disculpó conmigo cuando supo la verdad. Me pidió que volviera. Te dije que soy una persona paciente, ¿no? Dime que todo el mundo vería tu verdadera cara. ¿Pero qué te ha pasado? Ahora no luces esa sonrisa de babuino. Me... Me voy... Me tengo... Tengo que irme. Vale, está bien. Vale, adiós. Sí, está bien. Señorita Tubal, la llaman. Ha venido la señora Canan. Dale un poco más de agua, Hayat. Volveré enseguida. Canan no esperará. Bye. ¿Estás mejor? ¿Qué, te doy pena? Sí, por supuesto. Y no solo a mí, a todos. Ojalá no hubiera pasado esto. Tú eres la que más debe sentirlo. ¿Crees que ha merecido la pena? Deja de actuar, no me engañarás. Sé levantarme cuando me caigo. He estado con tantos hombres como años tienes. Métete esto en la cabeza. Esto no ha terminado. Vaya, ¿quién está aquí? Yo iba a decir lo mismo. No debería sorprenderte. Murat está ahora aún más cerca de mí. Tenemos un pasado en común y un dolor en común. Murat estaba tan triste que ha querido que vuelva. ¿Sabe él qué sentís? ¿El mismo dolor? ¿Cómo dices? Sé que lo del bebé no era cierto, Didem. No finjas conmigo. Así que eras uno de los ratones que había en la clínica. Ten cuidado, porque es cuestión de tiempo que este ratón te desenmascaré. Por mí adelante. Sé que no tienes ninguna prueba. Ve a hablar con Murat. Y yo le diré que Hayat está completamente loca por su amor no correspondido. Además estarás difamando a una mujer que acaba de perder a un hijo. Tarde o temprano tendré la prueba. Y en ese momento buscarás una ratonera donde esconderte. Ven un momento, por favor. Vamos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Mírame, niña ingenua. Tal vez hayas engañado a todos. A mí no. ¿Pero qué engaño? ¿De qué estás hablando? Deja de actuar, guapita. A ver, ¿has vivido un mes con Tubal? ¿Eh? Puede que Murat se lo crea. Yo no. Pero... No, nada de veros. No has estado en esa casa. Al menos no todo el mes, porque... Yo he estado en casa de Tubal. Pero bien hecho. Ha sido muy inteligente por tu parte ganarte a Tubal. Murat no me creerá. Si se lo cuento, la creerá a ella. No tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿Las hormonas que te tomas te afectan al cerebro? Deja de fingir. Estás acabada. Acabaré contigo. Puedes estar segura. Oye, ¿me estás amenazando? Por supuesto. Estás tramando algo, lo sé. Te estaré observando. Ten cuidado. Cariño, no te creas todo lo que lees en las revistas. No me disculpe con ella. Dejadme a solo escondida. Direm. ¿Has visto las revistas? Es que no se puede tener un poco de privacidad. Sal de aquí ahora mismo. No te entiendo. ¿De qué estás hablando? Te he dicho que te vayas. Estás despedida. Creo que hay un malentendido. Si quieres, podemos hablarlo en privacidad. Direm, eres una mentirosa. ¿De acuerdo? Mentiste sobre el embarazo. Murat no. No podemos hablar. Hablemos a solas. ¿A solas? Ni siquiera quiero mirarte a la cara. Recoge todo lo que tengas aquí y márchate ahora mismo. ¿Así de sencillo? ¿Cómo puedes despedirme? Intentaste engañarme. Me hiciste quedar como un tonto. Nunca pensaste que tu mentira saldría a la luz. Sí, es impura. Pero lo hice porque te quiero de verdad. Fuera. Fuera.